Oye, para saber cuándo empiezan nuestros vídeos tienes que activar la campanita, corre, ve y dale Y por supuesto, suscríbete y dale a like Ah, y tenemos un nuevo canal, ve a la cajita de información y suscríbete ya Necesito un café, por Dios Ay, madre mía Es Halloween Es Halloween y Halloween, Daniela, que son las siete y media de la mañana, que me va a dar algo Pero es Halloween Daniela, mira, me da igual que sea Halloween y Halloween Vete a vestir Pero, Dios mío ¿Qué soy yo? Mamá Es Halloween, chica, es Halloween De verdad que es que odio Halloween, las dos a vestir Venga, Daniela, que vamos a llegar tarde Daniela Daniela, por favor, que me va a dar algo Mira, ya no te da tiempo de desayunar Vete, cambiate, que nos vamos Que al cole Ay, hoy te lleva tu abuela Ay, ni tomarme el café me deja entrar Ay, ¿qué es esto? Ay, niños Ay, la verdad que es susto, me voy a acabar mi café Ay, un araño Ay, un araño Ay, ya estoy bien Me voy Me tenéis harta con Halloween, harta Daniela se va a enterar ¿Quiere Halloween? Pues va a tener Halloween Venga, Daniela, que no vas a llegar Pero si aún no he desayunado No te da tiempo, pero te he puesto una merienda de media mañana que te va a encantar Vámonos, ya estoy, que te llevo yo, toma De verdad, mamá Y tú, Daniela, ¿va a ir así al colegio? Mira, yo es que ya paso, paso Anda, toma tu mochila y feliz Halloween Por fin, esta se va a enterar Esto de Halloween parece que me está afectando Mamá, es que no me han dejado comer nada en el cole de merienda Porque es que me has puesto ojos de chuche Gusanos ensangrentados Y es que en el cole no se puede tomar chuches Me he muerto de hambre Mamá ¿Qué es eso? Dani, Dani, mi brazo Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿Qué pasa? Ay, una cirentada Feliz Halloween Mamá Mamá, me has puesto ojos y gusanos ¿No te gustaba tanto Halloween? Ya, pero es que en el cole no se pueden tomar chuches Y estoy muerta de hambre Hoy hay para comer lentejas que ha hecho la buena Yo me voy a hacer los recados Te vas a enterar de lo que es Halloween Y los ojos los voy a utilizar para... ¡Ja, ja, 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 ja De verdad, que ricas están las lentejas de la vieja Va una cosa que hace bien Papá, que te va a oír Es verdad, hija Solo le salen bien las lentejas ¡Ah, ah, ah! ¡Dosestado! ¿Son ojos de vaca, papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro? ¡Ah, ah, 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 ja, 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 pero por eso yo no como las lentejas pero yo nunca es que se le ha olvidado triturarlos pero tú siempre te los comes como a mí es que me gustan más así eso es asqueroso daniel a qué es eso daniela cuidado no voy al pueblo con mi padre abueles que me encantan son mis chuches favoritas a mí también vamos a por las chuches que si no nos quitan las mejores la cantidad de caramelos que hemos cogido pero todo esto yo creo que lo habrá preparado mamá pues sabes que te digo que yo voy a comer una chucha pero bueno eso no es nada más un poco yo esto ¡Que casi me la hago! Esto, por lo de antes ¡Te vas a enterar! ¡Abu! ¡Deja a la hija que se hace mal, que más tonto no se va a quedar! Y tú y yo vamos a comernos todas las chuchas tráqueas ¿Estás? Estoy muerta de hambre y harta de Halloween Es que no os vais a imaginar lo que me ha pasado ¿El qué? Que me han atacado unos chavales vestidos de zombi Yo juraría que lo que querían era chuchería Yo les he espantado, pero uno Yo creo que hasta me ha mordido ¡Mamá! ¡Ay, hija! ¡Ay, pero si es que me ha manchado! ¡Mamá, que te ha mordido un zombi! ¡Hija Daniela, que son disfraces! ¡Mamá, que hoy es la noche de los muertos vivientes! ¡Sí, hija, sí! Anda, anda, voy a limpiarme y cenamos Estoy muerta de hambre ¡Ay, zombis, ni zombis! ¿Dónde están las chuches estas? ¡Mamá! ¡Hija, voy a mirar! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Chicas! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¿Estáis bien? ¡Chicas! ¿Has habéis convertido en los dos en zombis? ¡Mamá! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!